Lo que se comentaba entre las escritoras de mi época es qué pasa con Carmen Laforet. Hay como un silencio alrededor de Carmen Laforet increíble. Ella no encajaba en el molde de escritora al uso de lo que se esperaba en esa década, en ese éxito inmediato, en ese escaparate. ¿Por qué tuvo en verdad una carrera tan corta, habiendo vivido hasta los ochenta y tantos años? Esa es la gran pregunta. Pero quiero decir que ella tenía una tremenda verdad. Estoy convencida de que en la escritura fue feliz. Realmente uno es a través de su obra. Eso es lo que te hace, y no por vanidad, sino porque eso es lo que te hace unirte al mundo. Eso es lo que hace que puedas vivir.